En un lugar, vos el otro día dijiste algo que fue digamos como el caballito de batalla con relación al tema del clan, de la secta, la familia, ¿cómo se lo tienen que llamar a los montaneros? A mí la palabra sexta me suena a un montón, no sé por qué lo asocio con algo malo como si no te dejan salir de un lugar, me parece que es fuerte, por ahí sí me gusta más la palabra clan porque van todos juntos para todos lados. A mí me gusta tribu. Respondió y lo hizo en buenos términos y explicándote, ¿no? Sí, hay de todo en las redes, hay gente que te contesta en buenos términos, gente que no, pero bueno, eso está en cada uno. Sí contestó Montaner y Marlene hicieron referencia al tuit que habíamos que lo mostró Dani Acá, yo lo mostré en Mañanísima, fue una sorpresa que nos estaban mirando y le dieron la nota a Pampito que fue gran mérito de él, seguramente en un ratito vamos a ver algo de eso para debatir. Sí, a ver, lo cierto, nosotros hablamos, a mí también me parece fuerte decirle secta, me parece que ellos comunican los valores que tienen como la familia unida que quieren mostrar. El hecho en sí de llamarlo secta me parece mucho, tribu, manada, como quizás les pueda gustar más, pero también en el medio de todo eso se mezcla el negocio, lo económico. Digo, la familia en sí, el amor que ellos profesan como familia, es hermoso, el mensaje en sí es hermoso, pero también tenemos que ser sinceros, también hacen un negocio, porque precisamente de eso se trata el reality que están filmando, porque si no, no lo harían. Y todo eso surge, por lo menos la idea principal, en la pandemia, que Ricardo lo estaba contando hace un ratito, nada más, en uno de los informes, digo, en la pandemia, en un momento donde en la cuarentena más dura estaban todos encerrados, estábamos todos encerrados. Hay un lugar como que incomoda cuando uno le pregunta con relación a justamente lo que estás planteando, que la familia es un negocio de la imagen de la familia, de la marca Montaner, es decir, como que Ricardo, en algún lugar, nosotros no vendemos nuestra familia, no venden, pero sí ocupan los casilleros para que cada uno cumpla su función adentro de un manejo que tiene que ver con el mundo de la música, dice como que no venden imágenes, no atendieron a la prensa el otro día, como que la prensa no les importaba que estuviera o dejara de estar, pero sí le interesa que la prensa cubra como corresponde, con los términos que a ellos les quedan más cómodos y más confortables. Bueno, vos fijate que con respecto a eso, en el medio de todo esto, de lo que estamos hablando, el hecho en sí de fomentar la familia, buenísimo, los felicito, me encanta, me encanta como mensaje, pero en el medio se mezcla el negocio, por eso te decía, el reality, la presentación de los libros de Marlene. En el medio de todo esto, el otro día, tanto Ricky como Mau promocionaban el tema nuevo que estaban sacando a difusión, digo, hay un poco de todo, se vende la vida privada de alguna manera, o se muestra que es lo que la gente quiere comprar o lo que quiere ver, pero por el otro lado, en el medio te meten el negocio.